Hay que dar el gusto a un gusto, porque la neta nunca se sabe Si la ganas y la piernas hay que vivir, el presente, el futuro ya dirá Enseñanzas a la vida, a golpresas, a fronteras A no perder el momento hay que aprovechar el tiempo, la vida es para disfrutar Porque vida solo hay un que vivirla, la vida se te puede hacer cortita Nunca sabes en qué preciso momento